¡Ah, a la vez de cabezza está dando, pues! ¡A la vez de cabezza! ¡Me voy a jugar más! Pero aparte muy corte también, pero que lo refiero es que la situación política y social está muriendo actualmente. Entonces, yo... ...de mandarla íntimo. Con el documental de los dos muchachos tendrán que la fecha son tanques... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!